Primera plana de reporte índigo de hoy. Instituto Nacional de Migración, contratos para la misma empresa. La institución encargada de la migración en el país volvió a contratar a la compañía que ofrecía los servicios de alimentación en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, donde el pasado mes de marzo murieron 40 personas, a pesar de que la escasez y la mala calidad de la comida fueron de los principales motivos por los cuales se inició la revuelta que llevó a la tragedia. Malditos corruptos de mierda.